Bueno amigos, video de hoy acerca de Xbox One Esta es un Xbox One modelo FAT Placa 2015 como pueden ver Porque trae las nomenclaturas En los test points Esta consola no enciende en absoluto Aquí si yo le conecto la fuente de poder Normalmente esta en naranja Y al momento de conectarla debe conmutar a verde Aquí estoy conectando Y como pueden ver Apenas hizo la conmutación Pero bueno, aquí esta consola todavía tiene un problema Tiene cortocircuito De hecho aquí si notan Ya removí algunas piezas Pero aquí lo que hacía en un principio Era que no conmutaba No hacía la conmutación a color verde Solo se quedaba en naranja Tenía todos los voltajes de stand-by Tenía el de 1.8, 1.1, 3.3, el de 5 El único que no tenía Era el de aquí arriba El 5 dual 5P0 dual Este voltaje Es de los últimos en salir Ya que este voltaje pues trabaja O se activa Con una señal que viene del puente sur Pero esta dicha señal Es Este Cuando todo está bien Cuando la consola ya está bien Y está lista para encender Si nunca recibe la señal Quiere decir que hay algo mal Y de hecho si vengo y reviso en esa señal En ese voltaje dual Tengo cortocircuito Tengo cortocircuito Entonces aquí cuando yo inyectaba voltaje Estaba inyectando voltaje directamente a la línea Se calentaba las resistencias O en su defecto donde yo estuviera inyectando En pocas palabras no me estaba reflejando el componente que estaba Pues fallando en mal estado Entonces Lo que estuve viendo Que aquí tiene un blider Un circuito blider Básicamente lo que hacen estos Circuitos blider Es descargar los capacitores electrolíticos Cuando ya se Apaga la consola Cuando ya Se va a apagar Pues los capacitores Se quedan con cierta carga Entonces los blider lo que hacen es descargarlos Por lo que yo entiendo Pero en este caso El blider Estaba pues Interfiriendo Al momento de buscar el cortocircuito Por esas razones que lo tuve que quitar Aquí les voy a mostrar en el diagrama Ahí lo tenemos El U4B1 Está conectado también al U4B2 Como pueden ver Está conectado a tierra Y aquí está Aquí están las señales Voltaje dual Las resistencias de 20 ohms Aquí va a uno de los pines del Transistor blider Acá recibe yo supongo que una activación A través de aquí de la resistencia de 10 kilo ohms Y al recibir dicha activación Pues drena el voltaje a tierra O en su defecto a través de esa señal Reset En pocas palabras Eso también Esa señal reset Como pueden ver Está aquí en la secuencia de encendido De la consola Yo tenía todo esto Correcto Hasta este punto De 3.3 Esto Yo la verdad no lo cheque Puesto que No tengo todavía tanta práctica No se los copio Pero Al revisar esta señal Esa señal Prendía y se apagaba Prendía y se apagaba Estaba Intermitente Esto quiere decir que cuando La consola tiene fallo Hace eso Las señales reset Están intermitentes Se activa Se desactiva Se activa Se desactiva Entonces ahí Ya había visto que había un fallo En algún circuito En algún lado Por lo tanto Esto lo que hace es Activar el bleder Por lo tanto Si el bleder estaba activando Pues el voltaje de dual Lo estaba drenando a tierra Por lo tanto Yo al inyectar voltaje Externamente Pues el bleder Me drenaba a tierra Por esas razones Que yo no veía A donde Estaba el corto Por esa razón Se tiene que remover Si hay un circuito bleder Presente En la línea de voltaje Así sea de esto O de cualquier otra consola O cualquier otra cosa Ahora bien Si ya directamente Vengo E inyecto voltaje Pues ya voy a saber Donde está el fallo Voy a Mostrarles Voy a pausar un momento Para que vean En donde está el fallo Bueno amigos Continuando Ya soldé Pues el conector Ahí directo Para poder Mover la cámara térmica Aquí Como podemos ver Estoy explorando La placa Y ahí tenemos Un punto Que está calentando En esta área Ahí vemos Ahí para que van También Un recuadro Grande Y otro más pequeño Aquí estamos En una resistencia RT7B1 Un fusible Una especie de fusible Pero Al haber cortocircuito Pues también circula La corriente A través de la resistencia O el componente que sea Parece como un termistor Entonces El componente Que en realidad Está en corto Es Este condensador Que están viendo ahí C7B3 Ese es el que está En corto ¿Por qué? Porque es un condensador Y está ligado a tierra Bueno Vamos a quitar el condensador Y el corto se va O en su defecto Quitar el termistor Y con eso también se va Bueno Aquí ya para terminar El corto ya se fue Ahí es El La medición Que me tiene que marcar En esa línea Aproximada Entonces Pues ya el corto Desapareció Era Uno de los condensadores Pequeños Ahí están De hecho Y Pues bueno Ya Este Se reemplazan Y ya con eso La consola Queda funcionando De hecho Si notaron Al principio del video Ya estaba Encendiendo Ya estaba Conmutando Pero como Estaba Deshabilitada La línea El componente Yo lo quité Pues obviamente La consola iba a prender Y apagar O iba a ser una falla Porque también El blider Lo desconecté Entonces ya Simplemente aquí Vuelvo a Resoldar el blider A poner el Integrado de aquí Y Con eso ya Pude ir a trabajar Bueno Continuando Ya coloqué La pieza otra vez Voy a conectar Ahí ya está Conmutando De hecho Ahí si notan El ventilador Ya giró Ahí ya le di La orden Encendido Vamos a ver Si se mantiene Encendido Puede ser Que se apague Por falta De pasta térmica Puesto que Está Casi sobrepuesto Pero lo importante Es que ya Está encendiendo Ahí si se apagó Por pasta térmica Vamos a colocarle Rápidamente La pasta Ya para Terminar el video Bueno Ya para Terminar el video Ahí ya le coloqué Pasta térmica Ya le puse Su disco duro Como pueden ver La consola Si viene Bastante empolvada Ya le puse El cable HDMI A ver si da Señal Señal de imagen Inclusive Le había cambiado Este componente De aquí El U3 C6 Que ese componente Básicamente Lo que hace Es Administrar El IR O la señal Inalámbrica De los controles Aquí Ya le conecté El disco duro No me está dando Imagen Posiblemente O es la entrada La señal HDMI O en su defecto Es el disco duro Que no está Accionando Puede ser Que traiga daño Puesto que no me está dando Imagen Pero bueno La consola Ya está encendiendo Era lo que corresponde En este caso Esto ya es tema Punto y aparte Eso será todo Espero que les sirva Cuando tengan ese fallo De que El regulador No conmute A color verde Que solo se quede Naranja Como les mencionaba Chequen los voltajes Standby Los que digan La leyenda STBY Son voltajes Standby Revisar también Ese componente De ahí Que les mencioné Que trae humedad Y Checar que se está generando El voltaje 5P0 dual Checar la Línea reset Que les mencionaba SMC reset Que viene siendo Esta señal De aquí La pueden tomar Por ejemplo De esta resistencia De este lado Y pues bueno Eso será todo